¿Estás buscando sacarle el mayor provecho a las funcionalidades de Felestudio? Llegaste al lugar indicado. Quédate, y el día de hoy conocerás 5 trucos para el buscador que probablemente no conozcas. Escuchar previews completas. No siempre es beneficioso solo escuchar los primeros 5 segundos de los samples de nuestras librerías. Ya que al probar acapellas o loops como estos, necesitamos mucho más. ¿Solución? Claro. Nada más, debes mantener presionado la tecla Alt al elegir ese sample que quieres escuchar completo. Reubicar sample en el buscador. En ocasiones nos gustaría saber de qué librería sacamos algún sample. Aunque podemos intentar hacer uso de la memoria, la cual obviamente puede fallar, mejor dirígete a ese sample, dando doble clic encima de él. Y en el apartado File, selecciona este icono de acá. Y como ves, automáticamente se abrirá en el buscador. Crear categorías. Lo más común es tener todos nuestros samples juntos. Esto lo hace mucho sin conocer que existe una funcionalidad para categorizarlos. Dirígete a esta sección de acá. Da clic encima del selector del Snap. Y selecciona algunos de los no asignados. Ahora, da clic derecho en Snaps. Elige un icono, color, y dale un nombre. Este paso es obligatorio. Al dar Enter, verás como ya aparece tu nueva categoría. Da clic encima de ella. El último paso es abrir la carpeta que queremos asignar a esta categoría. Luego de hacerlo, dirígete a las opciones del buscador. Y selecciona la opción Show Only Opened Folders. Agregar carpetas fácilmente. Hay gran cantidad de tutoriales en los que te harán la vida más complicada para agregar carpetas al buscador. Cuando realmente todo se resume en ubicar tu carpeta en un lugar seguro. Y simplemente arrastrarla al buscador. Cerrar todas las carpetas. Mientras probamos samples, comenzamos a abrir una gran cantidad de carpetas dentro del buscador. En ocasiones, ir cerrando una por una suele ser tedioso. Mejor utiliza el atajo Control más flecha arriba. Y automáticamente se cerrarán todas las carpetas. 5 trucos más para que uses desde hoy. Si quieres aprender 5 trucos pero del playlist, mira este video de acá. Coméntame, ¿te gustaría ver trucos de más secciones de FL Studio? Estaré chequeando tus comentarios. Y pues nada, si pagan su internet, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!